Esta candidatura, compañeros, que ustedes se están apoyando generosamente, no va a resolver, por cierto, el interrogante a esa idea de quién es nuestro futuro presidente. Pero estoy absolutamente seguro que puede servir, como va a servir la movilización de todos nosotros, como sirvió la declaración de carta abierta, la carta de carta abierta, perdón, que se animó a decir las cosas por su nombre. No nos metemos en los procesos preelectorales, no decimos me gusta más este candidato que este otro, pero dijimos algo casi de sentido común. No es bueno que un proceso tan profundo, tan rico, tan significativo de transformaciones termine en manos de alguien que nunca le mostró el menor compromiso con ellas. Entonces, compañeros, se viene un momento complicado pero interesante. Se viene un momento en que va a haber que militar mucho, va a haber que discutir mucho, va a haber que estar muy abierto, porque no es bueno cerrarse frente a alternativas que a lo mejor nosotros no estamos hoy en condiciones de ferver. Pero me parece que lo que estamos haciendo hoy, más allá de la persona beneficiada con esta nominación, me parece que es un ejercicio de participación y de democracia que nosotros necesitamos en la Argentina y que necesitamos en el Frente para la Victoria. Y esto no implica discutir ningún tipo de liderazgo, porque no había kirchnerismo sin Néstor Kirchner. Y hoy no hay kirchnerismo sin Cristina Fernández de Kirchner. Y no es simplemente un problema de apellidos, es el reconocimiento que tienen todos los movimientos populares para las figuras que han sabido convocarnos, que han sabido representarnos y en cuya gestión nosotros seguimos reconociéndonos a cada día. Pero también es cierto, compañeros, que tenemos que transformar este movimiento en un movimiento activo, en un movimiento que se cuestione, en un movimiento que reflexione, en un movimiento donde todos aportemos a esa necesaria construcción política que todavía está en sus principios. me temo que corra el riesgo de ser un poco largo si sigo en este camino. Me parece que, ya dije bastante, por lo menos lo que pienso yo, yo creo que nos queda un tiempo de trabajo importante y con toda amabilidad, sin convocar, digamos, presionando a nadie. Nosotros vamos a hacer seguramente una última convocatoria antes del fin de año, seguramente el lunes 22, para que los compañeros que se arrimaron acá y que quieran participar en la organización de este proceso político en relación con la candidatura puedan hacer sus aportes y podamos adaptar algunas previsiones mínimas de organización. Después nos vamos a ir a festejar las fiestas, algunos seguirán o nos iremos unos días de vacaciones y después con esta noticia de que se han adelantado las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente vamos a tener que trabajar y militar mucho. Pero es difícil ser optimista respecto a las próximas elecciones en Buenos Aires porque los pronósticos son demasiado negativos y la verdad que además tampoco existen procesos políticos consolidados en la ciudad donde aparezcan claramente figuras, liderazgos, candidatos. Pero vamos a tratar de cualquier manera de participar lo más activamente que sea posible en estas elecciones en la ciudad y vamos a tratar además de que estas elecciones en la ciudad, la campaña electoral, el debate, la participación en los medios, sirva para preparar la gran discusión que se viene en las elecciones nacionales a partir de las primarias de abuelo. Yo creo que nosotros tenemos muchos motivos, a pesar de las dificultades y de las asichanzas, para sentirnos satisfechos, para sentirnos orgullosos. Yo estuve en México hace pocos días para la Feria de Guadalajara, acá está Turuno Mercado, está Noé Gistri, está Vicente Muleiro, que también estuvieron. Y la verdad que nos sentíamos orgullosos de pertenecer a este país al que se veía algo así, perdonen la gran dilocuencia, pero como el ejemplo universal en materia de derechos humanos. Este tema es particularmente caro para los que tenemos acá. Muchos de nosotros nos hemos conocido militando, participando en las movilizaciones y los reclamos contra la impunidad. Pero no es un dato aislado. Esto se pudo hacer porque hubo también una política social popular, porque hubo una política exterior independiente destinada a reforzar los lazos con los países latinoamericanos y a dejar atrás las relaciones carnales. No es como piensa Massa, si es que lo piensa, que miramos demasiado los derechos humanos del pasado y entonces ahora tenemos que mirarlos del presente. Hay que decirle que esa diferencia no existe. Los que no tienen sensibilidad social, los que no están dispuestos a enfrentar a las corporaciones, no producen hechos significativos ni respecto a los derechos humanos del pasado ni a los derechos humanos del presente. Los que tienen, como Néstor y Cristina Kirchner, y como tienen el movimiento de derechos humanos en la Argentina, vocación de justicia, de verdad, de solidaridad, protagonizaron la histórica lucha contra la impunidad y hoy cada vez más nos comprometemos con los derechos humanos del presente. Hoy cada vez nos preocupamos más por lo que pasa en las cárceles, que tienen poco que ver con lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. Hoy cada vez nos preocupamos más porque las policías siguen matando chicos pobres como si nada hubiera cambiado en este país. Hoy nos seguimos preocupando, compañeros, porque en una provincia como Santiago del Estero puede producirse la farsa de organizar un juicio, sacarlo de la ciudad capital de la provincia, llevarlo a muchos enterales de kilómetros afuera para imposibilitar la repercusión social, la presencia de los medios y de los organismos de derechos humanos, y esa payasada terminó como se preveía, absolviendo al empresario rural que había mandado a matar a Cristina Ferreira y dándole una pena directa al asesino, a Cristina Ferreira. En este, compañeros, es un tema que va a ser fundamental en los próximos años y si llego al Congreso Nacional me voy a ocupar de esto. Porque la lucha por afirmar una concepción de seguridad democrática en la política argentina necesita muchas medidas legislativas, pero necesita también mucho control y una decidida intervención política. Por eso, agradeciendo desde ya todas las adhesiones que he recibido y todas las presencias, me sentí muy tocado cuando se leyó la adhesión de Nilda Garrigui. Porque Nilda Garrigui fue el símbolo en las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner de una política de democratización de las Fuerzas Armadas primero. Y de una política de seguridad destinada a erradicar la corrupción de los cuerpos policiales destinada a terminar con la violencia institucional. Ya sabemos que no es exactamente hoy la misma situación. La historia es complicada, los movimientos nacionales populares en todo el mundo tienen sus contradicciones, pero confieso que cuando uno ve a alguien que sigue siendo funcionario del gobierno nacional hablar de los bolivianos y los paraguayos de una manera peyorativa, despectiva y casi racista que no tiene nada que ver con la política latinoamericana de los gobiernos Kirchner ni tampoco con la magnífica ley de migraciones que fue sancionada, yo creo que tenemos la obligación de decir que hay cosas que no pueden ocurrir más, que hay cosas frente a las que tenemos que protestar y que tenemos que tener cuidado de que bajo el disfraz cubriéndose con el manto de este gobierno popular, progresista, transformador, latinoamericano, solidario, se puedan sostener estas políticas que no curiosamente son bienvenidas por Macri, por el diario de la Nación y por todos aquellos que tienen una concepción de la seguridad que supone sacrificar la democracia para garantizar la seguridad. El precio ya sabemos cuál es, se pierden las garantías democráticas, pero por cierto, no se avanza un par en la lucha contra el delito. Bueno, ya me parece que es hora de ir terminando. Pero los agradecimientos son tantos que me temo que esto sea un nuevo capítulo de discurso. En primer lugar, porque bueno, hemos hablado de las madres, de las abuelas, de los familiares, del movimiento de derechos humanos durante toda mi intervención y las anteriores. Y yo quiero decirles que estoy absolutamente reconocido, que yo me considero, no sé si un hijo, porque yo soy bastante grandecito para decir la verdad, pero como algo así también como un producto del movimiento de derechos humanos. Porque cuando yo empecé a militar en el movimiento de derechos humanos, cuando volví a la Argentina en el año 85, ya tenía una experiencia política anterior, pero encontré una manera de hacer política precisamente en un momento que la política estaba muy desprestigiada, que me sorprendió y me fue ganando cada vez más. Y creo que he tenido suerte, porque cuando fui legislador pude trabajar muy cerca con las madres, con las abuelas, con los familiares, con los organismos. fue casi una imposición. Y después, cuando estuve en la ciudad, en el área de vivienda, que parecía que era difícil hacer algo con los organismos, pero también encontramos una manera de tener políticas con los organismos derechos humanos. Y ahora he alcanzado la cumbre, he tocado el cielo con las manos, porque estoy en un lugar donde las veo diariamente a las madres y a las abuelas pasar por el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti. Y si no tuviera tantas otras razones para estar contento, yo creo que solamente ese contacto cotidiano para mí sería suficiente para alegrarme el día, porque ustedes contribuyeron mucho y ustedes saben que no soy el único que lo dice, contribuyeron mucho a alegrarnos la vida, a muchos que estábamos desesperanzados, tal vez, de que fuera posible recuperar estas justicias que hoy estamos gozando. El segundo agradecimiento es para carta abierta, que es un lugar maravilloso. Yo les voy a contar algo que no sé si me vienen a contarlo, a lo mejor algún compañero de la coordinación dice, este se entusiasma, se pone a hablar y cuenta todo. Efectivamente, a veces me pasa eso, pero creo que es valioso contar eso. Nosotros en los primeros años veíamos que un día había tres personas menos en la asamblea y decíamos, esto viene mal. Y entonces, como para algo somos intelectuales, había siempre algunas teorías para explicarlo. Bueno, ¿qué está pasando en el país? Ya ni me acuerdo lo que estaba pasando, pero siempre pasa algo en el país. Y esto se entiende, porque la gente, ¿viste? Y bueno, otro decía, bueno, hay que ver si, ¿cuánto tiempo va a contar? Esto es una experiencia muy particular, no tiene antecedentes, ¿por qué va a durar toda la vida? Bueno, yo no sé si va a durar toda la vida, pero hace seis años que sigue funcionando, llenando la biblioteca nacional con el mismo entusiasmo, el mismo espíritu constructivo, el mismo ánimo de diálogo, el mismo respeto entre todos, realmente, para mí, no quiero decir así, porque va a seguir diciéndolo, pero carta abierta es muy importante. Y entonces, por si esto fuera poco, como dicen los que venden en los colectivos, el otro día me hicieron un regalo, yo sabía que me querían un poquito, lo digo sin falsa modestia, pero realmente la ovación que se produjo en la asamblea cuando se planteó la posibilidad de que yo fuera candidato, bueno, fortaleció todavía si fuera necesario ese vínculo con carta abierta. Quiero agradecer la presencia de muchísima gente de carta abierta, de muchos compañeros de la coordinación de carta abierta, acá lo veo a Eduardo Borkin, está Cristina Béjar, lo vi hoy a Guillermo Bielso, ahora no lo veo ya por la luz, estaba Ricardo Yené, hay otros que han sido nombrados, estaba Alejandro Mesadri, está Rodolfo Amawi, bueno, si me olvido de alguno, disculpen, a Silvio y ¿cómo se llama? y Nacho Bélez mandaron adiciones, así que fueron leídas, igual que Jimmy. El tercer agradecimiento es para mis compañeros del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Público. La verdad, el otro día me enteré que una de las personas que trabaja en el Conte le había dicho a un familiar que por primera vez se levantaba con ganas de ir al trabajo. La verdad me pareció increíble y lo más increíble es que yo me lo creí, es decir, me pareció bárbaro y me di cuenta que yo también tengo ganas de ir al trabajo, por supuesto no tengo todos los días las mismas ganas porque uno tiene también sus problemas personales, ¿no? Pero, ¿por qué vamos con ganas al trabajo? porque somos conscientes del sentido histórico que tiene la tarea que estamos llevando adelante. ¿Quién hubiera pensado estos que hablan del curro de los derechos humanos? ¿Quién hubiera pensado que en ese lugar del horror hoy podrían estar seis penales de jóvenes trabajando, recorriendo, discutiendo? ¿Quién hubiera podido pensar que ese espacio de los tenebrosos, de los clandestinos iba a transformarse en un lugar de vida, de arte, con toda la reflexión? Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos? Pero yo, como soy el director, perdónenme que les diga, que además de estar contento estoy orgulloso de lo que ahí se hace y del modo como trabajan los compañeros que me acompañan y muchos están acá, así que también les agradezco por estar presentes. También quiero agradecerles a los compañeros representados por esa bandera. Participación Popular fue un grupo que conoció sus momentos de gloria a principios del siglo, que después sufrió los embates, las dificultades de hacer política en este proceso que estamos viviendo. En el año 2005, perdonen que les cuente la historia, pero es bueno que nos conozcamos más todos. En el año 2005 nosotros éramos kirchneristas, los de participación popular, desde el 2003, desde el primer día, y pensamos que podíamos hacer un aporte porque la lista de legisladores tenía una presencia demasiado fuerte del partido justicialista. y entonces juntamos un grupo de compañeros, algunos de la CTA, otros de la agrupación que lideraba Julián Marino, de diversos grupos y presentamos una lista de legisladores alternativa que a mí me tocó encabezar. Fuimos a hablar con el entonces presidente, con Néstor, y Néstor me dijo eso lo está manejando Alberto, y entonces yo me iba a hablar con Alberto, y Alberto dijo que no se podía y fuimos a hablar con Bielsa que era el primer candidato a diputado nacional y decimos nosotros te queremos apoyar con una lista alternativa, a vos te conviene porque hay mucha gente que no se siente expresada por esta lista del PJ y Bielsa nos dijo sí, tengo que hablar sobre el mundo, a mí me reconviene pero Alberto dice que no. Alberto es este personaje que ahora se llena la boca hablando de democracia saben que Alberto es Alberto Fernández el ex jefe de gabinete es un tipo que da gusto escucharlo por televisión lo moderado que es lo respetuoso pero el autoritarismo es kirchnerista pero ese sectarismo que tienen pero por qué no entienden ahora cuando fue presidente del partido justicialista se lo metió en el bolsillo se guardó el sello y no permitió que absolutamente nadie participara en la vida política de esta vida así son los demócratas que hoy se oponen al gobierno kirchnerista bueno, lo cierto es que después de ese episodio grato nosotros decidimos privilegiar nuestro apoyo nuestra adhesión nuestras coincidencias con este gobierno y este proceso político y no seguir profundizando las rencillas que podían derivarse de esta frustración del proyecto electoral bueno, y ahí vino carta abierta también poco después y canalizamos un poco ahí nuestras inquietudes políticas aunque seguimos juntándonos con los viejos compañeros de participación popular que fueron los primeros en decir cuando discutimos ahora cómo llevar adelante la candidatura nosotros somos de participación popular pero creemos una junta promotora donde pueden estar todos los del grupo político que fuera los de carta abierta los de las organizaciones sociales así que por eso esa bandera no está trascopando el escenario está simplemente costado como para decir muchachos nosotros seguimos estando y me parece que se han ganado el derecho este es el momento en que mi mujer y mi hija deben estar pensando seriamente vas a ver que se olvida seguro que se olvida de vosotros porque el tipo pretende agradecerle a tanta gente están desmedidos que claro termina sacrificando lo más elemental lo que uno tiene en la casa pero usted sabe el primer lugar que mi la pastorisa no es solamente mi mujer ha hecho en la vida cosas bastante más importantes y a mi hija a la que no sé si alguna vez le pedimos perdón en público por haberle legado historias tan complicadas le digo que ella nos acompaña mucho con ese sentimiento esas ganas de vivir y ese cariño que es lo que uno necesita a veces para fortalecerse y para seguir adelante a todos los que vinieron por primera vez aquí aquellos con los que trabajamos juntos desde hace décadas a todos muy reconocidos por esta presencia y quiero decirles que estamos dispuestos a trabajar con la mayor amplitud con todos agradezco muy especialmente la presencia de muchos compañeros muchos compañeros importantes que ocupan funciones de responsabilidad del movimiento Evita se comentó que el compañero Jorge Tayana fue operado hace pocos días y me mandó a decir como era obvio ya lo que veíamos que no iba a poder estar yo simplemente quiero decirles que vamos a ir manejando esta candidatura entre todos con la mayor firmeza pero con la mayor prudencia sabiendo que existe un momento político que nos obliga a ser audaces a animarnos pero al mismo tiempo que no hay ninguna candidatura ni ningún personaje suficientemente importante como para que en algún momento pueda constituirse en una traba para cualquier solución política más profunda que tenga en bien la necesidad de continuar este proyecto para la Argentina muchas gracias a todos y a seguir peleando por la continuidad de la Argentina kirchnerista por las políticas de memoria verdad y justicia por la ampliación de la justicia social por el cumplimiento de las asignaturas que aún tenemos pendientes por la integración latinoamericana por constituir ese gran frente político que la Argentina necesita para consolidar ese proceso y para seguir avanzando hacia ese destino venturoso que tenemos pensado desde hace años y que ahora por primera vez hemos vuelto a pensar que podíamos acariciarlo muchísimas gracias compañeros gracias